Estoy acá con el doctor Claudio Romero y el tema de implantes te da miedo entonces acá está el doctor Claudio Romero para sacarte esos miedos porque es algo que lo tenés que hacer por tu salud. El diente tiene un proceso o puede tener pus en la pieza y generalmente se tiene que hacer extracciones. Uno se anestesia, se hace extracción y haces una extracción alrededor de 3-4 minutos. Con la anestesia no duele absolutamente nada. Si vos haces la extracción, limpias lo que queda en la cavidad. Si limpias y está todo perfecto, en esa misma cavidad se puede colocar un implante. La pregunta es ¿qué es un implante? El implante es un elemento metálico que reemplaza a una raíz. ¿Qué significa esto? Antes tenía una raíz, la raíz estaba bien, podía hacer un tratamiento de conducto, podía hacer un perno y podía hacer una corona o un diente. Sí, pero en este momento esa raíz está mal. Esa raíz la tenemos que sacar porque está fracturado, pero en esa cavidad en el mismo momento podemos colocar el implante que reemplaza la raíz. ¿Qué significa? Es el implante, puedo colocar un perno y puedo colocar una corona. Y también tenemos que saber que la tecnología con los distintos tipos de implantes que hoy existen, nosotros podemos colocar el implante y podemos tener lo que nosotros llamamos carga inmediata. ¿Qué es una carga inmediata? Carga inmediata significa saque la raíz, coloque el implante, sobre ese perno colocamos un perno y sobre ese perno colocamos el diente. Quiere decir que en 20 días nosotros podemos colocar la corona terminada, con porcelana o con circonio, con el material que necesitamos para que tenga una estética adecuada, lo que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que entender que hoy en día podemos colocar el implante y no tenemos que esperar hasta seis meses o tres o cuatro meses para colocar el implante. Lo que tenemos que entender también que en el mismo momento que colocamos el implante y colocamos un pernito podemos colocar un diente provisorio que estéticamente puede tener función y puede tener una estética. Entonces tenemos que entender que esa es la que nosotros tenemos que solucionar el problema del implante. Extracción, implante, corona. ¿En el mismo tiempo? Sí. ¿Podemos colocar un provisorio? Sí. ¿Podemos colocar la corona terminada? Sí. Si lo podemos hacer en 21 días, si tenemos un implante adecuado para poder colocar implante de carga inmediata. ¿Te sacaste el miedo? Claro que sí. Lo importante son los resultados que vas a tener y vas a encontrar la solución a tu problema que viene arrastrándose de hace tiempo.